Tire aquí una ¡Uy! 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 ¡No sé! ¡Uy! ¡Toma! ¡Oh justo! ¡Uy! ¡Ahí estaba! ¡Pero qué va! ¡Ti! 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 ¡Pombo! ¡Toma! ¡Sanguinarios! ¡Cállate! ¡Toma! ¡Sanguinarios! ¡Cállate! ¡Hueón! ¡Toma! ¡Sanguinarios! ¡Cállate! ¡Hueón! Creo que te cagaron de esta Si te consigo ir a avanzar y no le aparece ¡Moté donde es y te vuelve! ¡Ya! 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 ¡Kunsy tu madre! ¡Uuuh! ¡Ya había visto! ¡Calaste! ¡Calaste! ¡Uno va a ti! ¡Sinmar qué riquín! ¡Ah! ¡Cuarenta y dos! ¡Cincuenta y cuatro! ¡Calando! ¡Cuantando va ganando! ¡Vale! ¡Uf! ¡Buen col! ¡Vale! ¡Tacala ese! ¡Toma! ¡Dichos! ¡Llego! ¡Llego! ¡Una bala! ¡Pero se tosaron! ¡Pero se tosaron! ¿Dónde está? ¡Con una bala! ¡Pero se tosaron! ¡Pero se tosaron! ¡Pero se tosaron! ¡Vale! ¡Se estrema puta! ¡Mono poliado! ¡Pero se tosaron algo antes de respiración! ¡Ja, ja! ¡Vale! ¡Va a ver si vos me decís canteros! ¡Lleva! ¡Uh! ¡Arque! ¡No me lo veo! ¿Dónde estáis, weón? ¿Dónde estáis? Ah, no estáis. Esa es se veía de nada. No estáis. ¡Es que ahora estamos a todo buen día! G 있는데! ¿Qué te estáis, weón? ¡No te vea, no te vea, weón! ¡No te vea, weón! ¡Ya va, guay potad! ¡Cuántate, uuups! Chau! ¡Ah! Chau, chau! Chau, chau, chau. No, no, no. Continúa. ¡Suscríbete! ¡Oh! Voy a disparar Pero dejad de disparar y apuntar Vale a parar Voy a disparar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La estrenada! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos allá! ¡Wean Bambi! ¡Me la hiciste! ¡Daleo! ¡Ay! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Era una bala! ¡Era una bala! ¡Era una bala! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, 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 ah! ¡Ah! 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 ¿Por qué todo el rato funcione a esto? ¡Putala! ¡Este va! ¡Este va! ¡Este va! ¡Era prueba! ¡Ah! ¡Yo también! ¿Quién? ¡Pero no contó, no contó! ¡Puta la hueá! ¡Dinamuntad! 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 ¡Que re culiao! ¡Ya, vos ves! Si no te voy a buscar con la... ¡Dale, pues anda! ¡Vas a ver si vas! ¡No te llevas, wea! ¡No te llevas, wea! ¡No he ganado ninguna, wea! ¡Y dudo que vaya a ganar! ¡Pero por lo menos jugué! ¡Dale! ¡Ahh! ¡Pero no te quiten, le! ¡Pico! ¡Puto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Mátate! ¡Conchito madre! ¿Por qué me morí, weón? ¡Mira con sus dedos! ¡Ah! ¡Conchito madre, weón! Niña película va a ganar, le faltó una baja El final del asco Ok Sí, bueno Está diciendo que... Ya, ahí cambie con él ¡¡Chito madre! No te voy a dejar pasarte las... Ah, sí, chítalo por seguro Si, ten por seguro que ya perdí igual Puta el weón me escapa de todo Vamos, 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 vamos Ven en tu cara ¿Qué te pasa? Se fue el que se me olvidó Una, una baja nada Una balita